A partir de las 12 de este mediodía se podía comprar los bonos consumo archipiélago, los primeros a nivel regional con los que se quiere dinamizar el comercio de Canarias. Para poder adquirir estos bonos era necesario acceder a esta página web bonosconsumoarchipiélago.com. Desde Lancelot Televisión hemos querido comprobar si habían problemas para acceder a esta página. Es por ello que minutos antes de las 12, como pueden ver en la hora que queda registrada en la web, hemos querido entrar para ver si estaba saturada. A pesar de poder entrar sin dificultad a las 12 en punto, ya nos indicaba que estábamos en lista de espera y que tendríamos 10 minutos para poder realizar la compra. Desde este mismo lugar se indicaba el tiempo de espera aproximado para poder entrar, un tiempo que se reducía según pasaban los minutos al mismo tiempo que la barra central se llenaba de color verde conforme se acercaba la hora. Pasado casi 50 minutos nos permite entrar. Una vez dentro nos dirigimos al menú superior de la página en la que pone comprar bonos para rellenar este formulario. Paso necesario para poder acceder a la compra de los bonos con sumo archipiélago. Al seleccionar la isla nos indica que están agotadas, por lo que procedemos a ver qué es lo que pasa con el resto de las islas y el resultado es el mismo. Aún así procedemos a hacer una muestra y seleccionamos adquirir un bono para conocer cuáles son los datos que nos pide si pudiéramos acceder a conseguir uno de ellos. Una campaña del gobierno de Canarias que ha tenido éxito entre los residentes, ya que estos bonos con sumo archipiélago se han agotado rápidamente.